Hola amigos, Marta Alicia de Sazón Alcoserimas saludándolos e invitándolos. Hoy vamos a preparar unos pies de manzana, no sin antes darles las gracias a todos los suscriptores y amigos vamos a ver que vamos a necesitar para esta receta, los invito, vámonos. Yo tengo 12 manzanas amigos, aproximadamente vamos a necesitar 6 para rellenar, miren nuestro ingrediente estrella, yo les he dicho que a mi no me gusta hacerlos batallar, yo no les voy a preparar el crust o la costra o la masa como le llamen, vamos a usar manzanas, vamos a usar unas limas, le voy a poner un limón lo que ustedes gusten, vamos a usar azúcar, yo aquí tengo 2 tazas de azúcar, vamos a poner nuez moscada, canela en polvo, un poquito de fécula de maíz y unos clavitos. Entonces amigos aquí vamos a empezar, vamos a pelar las manzanas, la manzana puede ser la manzana que ustedes prefieran amigos, yo prefiero usar mi cuchillo que el pelador. Tampoco tiene que estar perfectamente amigos, este no tienen que dejarla así como que, que no le quede ni una cascarita. Yo les he dicho que yo soy medio salvaje amigos, yo no tengo mucha paciencia para, para usar el, el, el pelapapas. Y amigos pues vamos a, ya saben que no me gusta tenerlos mucho esperando, pero aquí vamos a descorazonar, razonarlas, quitarles la partecita del corazón. Miren, se fijan, nos quedó poquita cascarita, vamos a partirlas. Esto es como ustedes quieran, si lo quieren hacer en cuadritos o en slices que son rebanaditas, yo así lo voy a hacer. Aquí amigos yo tengo este molde para irlas poniendo y ahorita que ya estén, vamos a ponerle, que ya estén peladas. Vamos a ponerle un poquito limón, unas prietitas negritas como ustedes les quieran decir. Y amigos, así yo me voy a quedar a pelar las otras manzanas y vuelvo para enseñarles como sigue el procedimiento. Ok amigos, aquí yo todavía no termino con las manzanas, si se fijan, pero vamos a empezar, ya quieren empezar a cambiar de color, vamos a empezar a ponerle el jugo de limón para que no se nos pongan de otro color. Aquí le puse el jugo de un limón. Aquí amigos ya están todas nuestras manzanas peladas, y voy a poner limón. Aquí yo le puse tres limón. Aquí están nuestras manzanas, yo voy a poner cuatro clavitos de olor y luego amigos, ahorita los vamos a sacar. Aquí voy a poner yo en el azúcar, voy a poner tres cucharaditas de maicena o pecula de maíz, como lo conozcan, voy a poner tres cucharaditas de maíz, como lo conozcan, media cucharadita de nuez moscada y pues una cucharada de canela para mezclar todo esto. Esto lo vamos a dejar un rato reposar para que empiece a soltar el jugo la manzana. Y si se fijan amigos, voy a dejar una poquitita de azúcar, nada más para espolvorear ahorita. Lo vamos a dejar aquí. Miren, si se fijan, ya está ahí el juguito de limón, a que suelte poquito más agua nuestra manzana y regreso en un ratito. Miren, si se fijan, si se alcanza a ver, nuestras manzanas ya soltaron el juguito y yo voy a pasar a ponerlo aquí. Hay gente que le pone tantita agua, amigos, yo no le voy a poner agua porque este sartén lo vamos a cocinar casi a vapor. Y al cocinarlo a vapor va a soltar mucha, mucha agua. Entonces amigos, aquí lo voy a dejar en el fuego por alrededor de algunos 20 minutos. Que esto esté cocinado y volvemos. Ok amigos, aquí ya tienen 10 minutitos. Miren amigos, y ya están bastante blanditas. Esto ya lo voy a dejar así destapado para que se empiece a consumir nuestra miel. Y volvemos amigos, cuando esto ya esté más seco. Aquí están nuestras manzanitas ya cocidas. Ya le fui sacando los clavitos según los iba viendo. Ya voy a apagar esto, a dejarlo que se enfríe, no tenemos prisa. Si ustedes tienen prisa, pues lo pueden descender en una charola o en algo para que esto se enfríe y pasar a ponerlo. Y amigos, se fijan, está listo. Pero, aquí su amiga que es muy tramposa, que va a hacer, que es esto. Despegarlo. Y aquí vamos a hacer las tiritas para tapar nuestro paella. No tienen que estar perfectas, eso sí. Aquí las tenemos. Aquí está nuestra manzana. Yo estoy usando esta cuchara. Voy a agarrar la mitad para un molde. Y pues esta miel, ahí la vamos a dejar. Y pues esta miel, ahí la vamos a dejar. Y una vez aquí amigos, nos deshacemos de esto. Aquí amigos, vamos a unir esto con esto. Y los, lo que nos sobre, lo trozamos aquí con los mismos dedos. Entonces amigos, vamos a poner estos otros por acá. Este, se me desbarató. Nada que ver, no se pueda resolver aquí. Aquí amigos, este vamos a tratar. Vamos a tratar de ver si lo podemos hacer todo tapadito. A ver si esto nos ayuda. Nos ayudó. Y pues quitamos los excesos de masa. Y amigos, aquí con nuestros dedos, le damos, miren, lo sellamos. El terminado. Esto fue lo que nos sobró. Y pues, como siempre amigos, diciéndoles, es una forma mucho, muy rápida de hacer las cosas. Yo les confieso, que yo los años atrás los hacía, todo desde el principio. La masa y todo. Aquí amigos, ahorita vamos a pasar a ponerle un teledor. Unas perforaciones. Pero mientras, vamos a separar aquí. La clara. De la yema. Y vamos a usar nosotros, nuestra yema. Vamos a batir. Y vamos a barnezar nuestra masa. Esto es para que agarre color nuestro pan. Y si recuerdan, tenemos una poquita de azúcar aquí guardada. Vamos a escolvorear solo un poco de azúcar. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento con este otro. Y pues, hay dos formas amigos. Es la que ustedes prefieran, la que ustedes les guste. Hacerlo tapado, hacerlo así. Así. Si se fijan. Yo no soy muy perfeccionista amigos. Yo soy de las que me gusta que las cosas sepan ricas. Así no se vean muy buenas. Pero, yo sé que hay personas que son muy detallistas. En que las tiritas queden del mismo tamaño. Etcétera, etcétera. Así es de que. Yo les doy la receta amigos. Y ustedes la perfeccionan. Y como siempre dicen, que el alumno termina superando al maestro. Eso es muy cierto amigos. Lo mismo. Ponerle una pizquita de azúcar. Pues, esto lo vamos a hornear. Aproximadamente a 300 grados. Por aproximadamente 40 minutos. Hay que hacerle. Unos. Piquetitos. Aquí les presento nuestros pies. Ya terminados amigos. Miren. Estuvieron. En el horno. A tres. Perdón. A 300 grados. Por alrededor de 45 minutos. Volvemos en el próximo video. Sazón. Alcocer. Y más. Gracias. Bye. Adiós. 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 Gracias.